Pues el internet de pronto para enviar las informaciones de la empresa, la información de nuestro trabajo, de pronto para comunicarse con nuestros hijos, con amigos, familiares. Para hacer mis actividades, para aprender más. Que hay cosas que uno no sabe y ahí le facilita conseguirla muy fácil, muy rápidamente y fácil. ¡Gracias!